intervalos cortos de alta intensidad y los efectos que tienen realmente eso que se dice que bueno pues tienes que caminar dos horas para que realmente sea efectivo o el cardio de la elaboración tiene una serie de efectos que no se consiguen con el HIIT es verdad, no es verdad, vale, mirad, mucha gente no tiene todo el tiempo del mundo para hacer esas dos horas y aquí os voy por un ejemplo de en 15 minutos un previo calentamiento de adaptación en la bici, pues como se saca a magia, a tu tiempo y a tu intensidad, vale hay una serie de detalles, pues bueno, la presión térmica, la presión respiratoria previa que ya nos estamos acostumbrando, aparte de las mascarillas pero aquí tenéis un ejemplo sencillito que os quería poner, sencillito entre comillas, vale, forma parte de una progresión y de un entrenamiento donde hay cosas de fuerza, cosas de core, muchas otras cosas, no es solo esto pero aquí tenéis un ejemplo de lo que sucede un poquito en el cardio y vamos a ver las intensidades y a nivel de corazón, vale mirad, en azul vatios, en rojo la frecuencia cardíaca van a ser 15 minutos en toda la secuencia, vale y tenemos aproximadamente unos 15 intervalos aproximadamente de ellos, no va por tiempo en este caso los intervalos, sino por distancia en Wattbike, vale, en 250 metros y buscando una serie de activaciones bastante por encima de lo que sería mi intensidad de FTP ¿Qué vemos aquí? Pues que los primeros intervalos la frecuencia cardíaca va subiendo y ya aproximadamente un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, séptimo intervalo yo diría el octavo intervalo, séptimo, más o menos a la mitad es cuando ya se estabiliza y la frecuencia cardíaca se queda arriba muy alta la localizamos aquí, muy, muy alta la veis y ya ahí se estabiliza, vale baja un poquito y se estabiliza y como estáis viendo además durante el intervalo no es cuando se alcanza el pico, sino justo cuando termina sigue subiendo, descanso, descanso, baja justo antes de empezar y termina lo interesante de esto que es que cuando nos vamos y analizamos lo que sucede a nivel de tiempo en cada una de las zonas si os fijáis, a nivel de intensidad realmente nos pasamos unos nueve minutos de esos 15 en muy baja intensidad y sin embargo nos pasamos, y ahí lo estáis viendo en azul, a nivel de vatios, vale, de carga externa unos seis minutos aproximadamente en muy alta intensidad como veis en un entrenamiento polarizado claro, no hay casi zonas entre medias fijaros que lo azul a nivel de vatios prácticamente no existe o estamos aquí o estamos aquí sin embargo, a nivel de frecuencia cardíaca que sucede, que es lo rojo y lo que estáis viendo aquí prácticamente todo el intervalo aunque estoy polarizando mucho las intensidades fijaros en qué intensidad se queda estoy todo el rato prácticamente en lo que sería una frecuencia cardíaca de consumo máximo de oxígeno eso, caminando ni te acercas aunque camines 10 horas ni te acercas a nivel de condición física uno, a nivel de activación mitocondrial con determinado tipo de sustratos dos, a nivel muscular a nivel de pierna tres, ni te acercas caminando otra cosa es caminando en montaña otra cosa es subiendo escaleras pero caminando normal ni te acercas de lo que pasa en ese cuadrice lo que pasa en ese gemelo y lo que va a pasar a lo largo de las siguientes horas y como a nivel de grasa estamos viendo ya en aplicación en sujetos obesos y empieza a salir a nivel científico como algunos pelotazos metabólicos de este estilo despiertan el horno metabólico que es muy interesante es fácil no es fácil es intenso hay que saber llegar ahí hay que preparar para poder producir esas potencias y fijaros como último detalle añadiría otro beneficio que tiene esto y que además sucede de manera muy clara te prepara para aguantar el entrenamiento para resistir ese sufrimiento propio del dolor que normalmente el paseo no lo hace entonces esto te prepara para aguantar otro tipo de entrenamientos duros y poder entrenar más duro si lo que no tengo es mucho tiempo que aquí es una de las consideraciones claves si cojo que he calentado 10 minutos 15 minutos en la bici y tengo otros 15 minutos de esta intensidad destructiva entre comillas porque yo más bien la llamaría constructiva tengo en media hora un pelotazo neuromuscular un pelotazo cardiovascular muy muy interesante así que chicos vamos a seguir construyendo un fitness diferente un fitness para todo el mundo esto es de bajo impacto se ha hecho una persona con muchas lesiones en la rodilla que no puede correr por ejemplo y sin embargo ahí lo tenemos así que como siempre muy bienvenidos vuestros comentarios comparticiones y darle una vuelta de torca a ver cómo lo conseguimos aplicar también con otro tipo de ergómetros o con otro tipo de máquinas en el gimnasio a tener buena semana que no puede ser pero no puede ser Gracias.